Cuando dos pajaritos juntan sus picos es que se quiere Cuando dos corazones suspiran al verse es que se hieren Cuando dos corazones que fueron los nuestros se comprendieron No faltaron envidias de toda la gente y se aborrecieron Cuando un par de puñales que fueron tus ojos me hirieron de muerte No creí que la envidia de toda la gente me hicieran perderte Cuando voy a mi rancho y miro juntitos los pajaritos Me recuerdan aquellas miradas tan dulces de tus ojitos Cuando salgo a los campos llorando día y noche busco el olvido Y a los dos pajaritos rompieron su jaula y también se han ido Cuando un par de puñales que fueron tus ojos me hirieron de muerte No creí que la envidia de toda la gente me hicieran perderte